Que los encuentro galantes, que los quiero conocer Por sus traumas fascinantes, que me las quiero aprender Mamá, yo quiero saber que tú ya son los delante Que los encuentro galantes, que los quiero conocer Por sus traumas fascinantes, que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de la valla, serán de Santiago De la soberana, son de la lomba, y cantan y lleno Ya verás, ya verás mamá, yo son de la lomba Oye mamá, yo son de la lomba Oye mamá, yo son de la lomba de la roma de la roma de donde serán como que verás quiero aprender pero son de la roma y los quiero conocer vamos a ver si señor de la loma y este queso quiero cantar de la roma de la roma y este queso quiero cantar de la roma y dicen que son de la roma porque miras con tu mano de la roma y este queso de la roma y este queso quiero cantar de��도 quiero cantar deيت solo Quiero cantar en el reto De la luna, yo sé que son, pero canta mi llanto Quiero cantar 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 mi llanto ¡No verás! ¡No verás!